Mi nombre es José Alberto Catizales, tengo 60 años y manejo un torito desde hace 19 años más menos. Tuve un accidente de tránsito, una persona ebria pues se durmió, no sé, se metió a mi carril y me atropelló. Entonces me mandó un buen tiempo al al Ix. Mi torito me cambió la vida porque hubo un ingreso económico que yo no lo tenía. Imagínense yo cuando tuve el accidente estuve dos años sin recibir un solo centavo. Y cuando yo empecé a manejar el torito, a diario, a diario. Yo tuve que modificar mi torito para poder manejar. Pues como lo ven yo soy parapléjico, no puedo usar mis piernas, pero mis manos sí y mi cabeza. Entonces me fui con un herrero que se llama Ángel y ahí le hicimos la pieza y lo lo adaptamos y ahí quedó. Pero mire desde ahí, desde ese momento, en mi casa no hizo falta dinero. Yo quiero dejarle a mis hijos el legado de que yo nunca me doblegué. Yo seguí trabajando. Yo estoy haciendo historia con mi torito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!